Hoy toca la sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis mandado, para darles respuestas aquí, contigo, porque, quién sabe, a lo mejor tú también estás pasando por lo mismo y quizás, quizás, lo que contamos hoy te pueda servir. Sin más, vamos a empezar y hoy hablaremos de planes que nos salen, despidos que afectan al clima y personas que se niegan a recibir feedback. ¡Empezamos! ¿Siempre puedes practicar surf? Es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Hoy empezamos con Laura, que nos dice lo siguiente, dice Siempre me ha gustado ayudar a la gente, sin embargo, no pude empezar a estudiar hasta los 45 años. A esa edad, me saqué la FP de Integración Social con una muy buena nota. Después me costó mucho encontrar trabajo, imagino que debido a mi edad, pero al final lo conseguí. Pero como era de muy pocas horas, quise complementarlo con otro, que también conseguí. Sin embargo, creo que en la primera empresa no quedaron muy contentos porque no me renomaron el contrato y en el segundo empleo no superé el periodo de pruebas. Entiendo que era un centro de alta complejidad, en un barrio marginal y que la situación me superaba. La verdad es que me siento bastante fracasada. Realmente, no sé qué preguntar, solo quiero algo de consejo. Muy bien, Laura, lo primero que te diría es ojo con lo que nos decimos y nos contamos a nosotros mismos. El concepto fracasado es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Escucha esta historia. Seguro que habrás oído, muchos de vosotros y vosotras también habréis oído, la historia de Jordan, Michael Jordan, que en una entrevista o en un documental dice algo así como todo el mundo se fija en los anillos que he ganado, todo el mundo se fija en los títulos que he conseguido, todo el mundo se fija en los tiros que he metido en los últimos segundos en grandes partidos, pero se olvidan de que detrás de cada tiro han habido 9.000 tiros que he fallado durante toda mi carrera, ¿de acuerdo? Él mismo, que es indiscutiblemente una superestrella del deporte, del baloncesto internacional y de la NBA, él mismo dice, detrás de cada tiro conseguido hay un montón de tiros fallados, ¿vale? Si él, imagínate, ha tenido que fallar tantas veces para conseguirlo, imagínate nosotros, pobres mortales, ¿no? También nos pasa. Por tanto, que hayas fallado, no te preocupes, nos pasa. ¿Cuál es el reto o qué es lo importante de lo que te ha sucedido? Lo importante es que hagas una lectura de aprendizaje. Porque a lo mejor sí que es verdad que en las oportunidades que has tenido a nivel profesional, en estos dos trabajos que has tenido, han pasado cosas que tienes que corregir o que tienes que cambiar. No lo sé, a nivel técnico, a nivel de acercamiento, a nivel relacional, a lo mejor hay cosas que tú dices, ostras, si yo esto no lo corrijo, igual la próxima vez me va a pasar otra vez. Y la siguiente también. Esto es lo peor que te puede pasar. El hecho de que no aproveches algo que ha salido mal para intentar que salga bien, para aprender y seguir desarrollándote. Así que yo te diría, ánimo, Laura, ánimo, habrá una tercera y una cuarta y una quinta oportunidad. Eso, no tengas ningún tipo de dudas. Lo más importante con lo que te ha sucedido es, mira hacia atrás. Si puedes, habla con la gente con la que has trabajado para intentar entender y pedir feedback. Y con eso intenta seguir trabajando y construyéndote y desarrollándote. Porque si lo haces así, es que te tiene que ir bien sí o sí. Porque irás aprendiendo y desarrollándote. ¿De acuerdo? Así que, Laura, muchos ánimos y adelante. La segunda pregunta nos atrae Lucas y dice lo siguiente. Dice, Muy bien, Lucas, pues yo te diría tres cosas. La primera es, autocrítica. ¿He hecho todo lo que podía hacer? ¿He puesto todos los recursos sobre la mesa para ayudar a esa persona a cambiar? ¿A acercarse más a mis expectativas? Esto es lo primero que yo me preguntaría. Tenemos que hacer un poquito de autocrítica porque a veces pensamos que lo hemos hecho cuando en realidad todavía nos quedan uno, dos o tres recursos más para poder agotar. Una buena manera de hacer este tipo de autocrítica es ayudarte y apoyarte con otra persona. Alguien que te ayude a hacer de espejo y que te cuestione y que te pregunte. Los que son muy buenos para que sirvan de este espejo son los de recursos humanos. Muchas veces psicólogos o mucha gente con sensibilidad en este tipo de aspectos. Así que, apóyate si puedes en la persona de recursos humanos que te ayude a entender si has hecho todo lo posible para acompañar a esta persona dentro de su desarrollo. ¿De acuerdo? Segunda cosa importante en función de lo que tú me dices. Cuando tú das feedback lo importante realmente no es encontrar la causa que justifique lo que ha sucedido, la causa que justifique lo que ha sucedido es un elemento que nos ayudará a montar un plan de acción. ¿De acuerdo? Pero lo realmente importante es que identifiques el resultado que quieras que cambie y que pactes aquello que tiene que pasar plan de acción para que eso cambie. ¿Vale? Así que el foco dentro de tu feedback debería estar más hacia entender el resultado de lo que quieres que cambie y luego la justificación encontrarla o no es realmente relevante para poner en práctica un plan de acción que sirva para cambiar el resultado. ¿De acuerdo? Y lo tercero y último que te diría es ojo con esta preocupación que a veces tenemos de despedir a alguien del equipo que genera un buen ambiente de trabajo pero que no es o que no rinde o que no cumple con las expectativas que les estamos poniendo. En Netflix, en el libro de Aquí no hay reglas del cual hemos hablado en un par de ocasiones en este podcast explican una historia muy interesante y es que en un momento histórico de la compañía tuvieron que despedir a una tercera parte de su plantilla muchísima gente y tienen esta misma preocupación ellos la misma que tú tienes Lucas. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando echaron a la tercera parte de la población de la compañía la que rendía menos la que tenía menos rendimiento de repente se generó una cosa que se llamó la concentración de talento ¿vale? Y vieron que tenía toda una reacción positiva de repente el mensaje para la gente fue si tú eres bueno te quedas si no consigues resultados no tendrás espacio dentro del equipo fíjate que esto pasa mucho dentro del deporte en el fútbol en el baloncesto muchas veces vemos que de temporada a temporada las plantillas cambian ¿y eso por qué se da? Se da muchas veces porque de repente un jugador o una jugadora no está rendiendo al nivel o al ritmo que necesita el equipo y lo que se hace es un traspaso se le envía a otro equipo ¿vale? esto esto que es muy natural dentro del mundo del deporte a veces en la empresa se vive de una manera mucho más compleja y más difícil pero la realidad es que tener a personas que generan buen ambiente pero que no cumplen con su trabajo con las expectativas no es positivo ni para ti ni para el equipo piensa en la consecuencia que tiene para el equipo el mensaje es si eres simpático si generas buen ambiente puedes no trabajar ojo con esto que tiene una cara así que Lucas mucho ánimo y adelante esto es siempre puedes practicar surf si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido puedes apoyarnos suscribiéndote al canal dándole a me gusta dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo sigamos surfeando y por último nos llega la pregunta de Elena que nos cuenta tengo una empleada que llora y se pone a la defensiva cada vez que intento hacerle una crítica constructiva es una chica con mucho potencial y además sé que recientemente ha pasado por ciertos traumas en su vida personal pero si no es capaz de escuchar sé que a largo plazo no acabaremos bien ¿qué puedo hacer para que aprenda a aceptar el feedback? muy bien Elena pues yo lo primero que te diría es ojo con la pregunta que lanzas ¿qué puedo hacer para que aprenda a aceptar el feedback? aceptar el feedback es una acción que depende de la persona que recibe el feedback no que emite el feedback quien recibe el feedback es la persona que decide aceptarlo o no aceptarlo y es algo que puede ser completamente lícito ¿vale? tu responsabilidad es intentar conseguir que tu feedback sea lo más efectivo posible que se pueda entender que se pueda compartir fíjate que no es tan importante que la otra persona acepte el feedback es decir que esté de acuerdo con que tu análisis de lo que ha funcionado bien o que lo ha funcionado bien sea estéis en la misma página y entendéis lo mismo sino que lo importante es que queréis cambiar que tú quieres cambiar un resultado concreto de lo que ha sucedido oye yo no estoy de acuerdo en tu visión de lo que ha pasado y podrás plantearte ¿y qué hago yo con esto ahora? si me lanza esta respuesta pues es muy sencilla la respuesta entre comillas pero más o menos debería ir por esta línea oye entiendo lo que dices entiendo que no estés de acuerdo con lo que yo te digo no está mal que estemos en desacuerdo podemos tener puntos de vista diferentes pero yo necesito cambiar el resultado necesito que el resultado sea diferente ¿cómo me puedes ayudar a cambiar el resultado? y a lo mejor el diagnóstico que hacemos no es el mismo pero probablemente en el resultado ahí habrá un tema que probablemente sea menos discutible de lo que es el diagnóstico de lo que ha sucedido focalízate en esto eso por un lado por otro lado lo que tiene que ver con la respuesta emocional de esta persona si esta persona actúa de manera emocional llora bueno tiene una reacción que no permite que tengas un feedback efectivo con esta persona tienes que gestionar los momentos ¿vale? hay veces que pues hay personas que tienen cierta sensibilidad o hay personas que pasan por momentos que hacen que tengan más emocionalidad en esos momentos momentos de la vida que hacen que estés pues más más sensible a lo que te pasa tú tienes que tener la capacidad de poder leer esto para poder elegir cuándo es buen momento para dar feedback ¿qué es lo que sucede? si esto es una cosa recurrente porque tiende a ser una persona emocionalmente sensible tienes que hablar de esto específicamente con esta persona siéntate con él o con ella y dile oye perdona veo que cada vez que entiendo darte feedback de mejora reaccionas de esta manera y tengo la sensación de que no somos capaces de poder compartir qué es lo que tenemos que cambiar o qué es lo que tú tienes que cambiar en este caso ¿vale? ¿por qué reaccionas así? ¿qué es lo que pasa? déjame entender qué es lo que sucede ¿vale? quizás abriendo esta conversación podrás entender mejor por qué reacciona así y lo que es más interesante a lo mejor le ayudas a que acepte el feedback de una manera diferente porque a lo mejor ella cuando recibe este tipo de comunicaciones por tu parte vive emocionalmente una serie de cosas que a lo mejor están muy lejos de cómo tú vives cuando te dan feedback a ti y a lo mejor no lo comprendes y si te lo comprendes y empatizas con ella a lo mejor puedes sacarla de ese circuito para llevarla donde tú quieres tú quieres que esa persona sea menos sensible emocionalmente oye no lo sé pero entre tú y yo ni te va ni te viene lo realmente importante es que tú quieres cambiar un resultado de algo que ha pasado esto como equipo no nos funciona yo necesito que el resultado cambie esto es lo verdaderamente importante y ahí es donde tienes que enfocar eso es lo que tienes que solucionar ¿vale? y la barrera emocional hace que esta persona no lo acepte intenta trabajarlo con ella o con él ¿de acuerdo? no es fácil pero yo te digo que si abres esta conversación con esta persona habrá muchas cosas que se desbloqueen ya lo verás ¿de acuerdo? así que mucho ánimo y ya nos contarás cuéntanoslo ¿qué tal? ¿qué tal va? y ¿qué tal funciona todo esto? ¿de acuerdo? y con esta última pregunta nos marchamos y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar como siempre te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros nos es tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratáramos en el podcast lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com para recontáctanos o a través de las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos y amigas solo con eso ya nos ayudas un montón así que gracias anticipadas igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra página web en globalhumancom.com hasta otro episodio adiós ¡Gracias por ver el video!